... Queridas amigas y amigos de la APD, hoy tenemos con nosotros, aunque su persona, su figura no lo aparente, un auténtico sabio, y no digo por la edad que tiene, que es muy joven, sino por la experiencia acumulada, un sabio en ventas. Iván Solé, que es como se llama nuestro invitado. Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mil gracias por acompañarnos en un día tan interesante. A ti por la invitación. Contaría más. Iván nos va a hablar de la venta. Decía hace un instante que Iván conoce muy bien el mundo de la venta porque lleva trabajando ni más ni menos que 18 años en puestos de mucha responsabilidad en el mundo de la venta. Estuviste 10 años en PepsiCo y estuviste en todas las posiciones comerciales. Luego te ficha Panrico y Panrico ha podido tener o tiene quizá la red comercial, la red de ventas, la red de vendedores más grande que pueda haber. De las más grandes. De las más grandes, sí. Y luego ya decides, con todo tu know-how y tu experiencia, exponer tu conocimiento a las empresas. Y además, si te agradeces de ello, porque compañías como MediaPost estamos adquiriendo sus conocimientos en un curso que nos ha preparado. Con lo cual, mil gracias por muchas razones. A vosotros. La venta, Iván, ha cambiado mucho, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Y voy a intentar resumirlo en algo muy corto y después lo desarrollamos. Básicamente, hemos pasado de un contexto industrial a un contexto digital. Y esto ha cambiado la venta de la siguiente manera. Si en el contexto clásico industrial decíamos, o alguien decía que la venta empieza con un no, esto ha cambiado. Y en el contexto digital, yo digo que la venta empieza con un sí. Imagínate el cambio, es exactamente lo opuesto. ¿Cómo valorarías tú? ¿Cuáles son las características fundamentales de un magnífico comercial, de un magnífico vendedor? Resulta que ahora el producto es importante, pero no es lo más importante. Ahora pasamos de vender productos a cubrir necesidades y generar experiencias. Por lo tanto, el vendedor tiene que ser distinto hoy del que era antes. Antes era un vendedor que tenía toda la información. Por lo tanto, podía, entre comillas, abusar de su cliente. Y de ahí la mala fama de algunos vendedores y del vendedor de Crece. Pero nace de ahí, del monopolio de la información. Claro, en la era digital tenemos información de todo. Todo el mundo tiene información. Por lo tanto, si tú abusas y eres el vendedor aquel de cuando me dicen que no sigo apretando, no tienes ningún tipo de credibilidad. Ahora, nuestro potencial cliente sabe que tenemos mucha información sobre él. Por lo tanto, lo que pide en esta era de digital, de datificación, es que tú hayas hecho un trabajo previo. Si tú me vienes a ofrecer algo que no me interesa para nada, pienso que eres muy mal vendedor. ¿Cuáles son hoy en día las mayores motivaciones de un buen comercio? Yo creo que han cambiado. Siguen siendo las mismas. Tienes básicamente tres. La gran motivación, que es la de el que tiene el reto de crecimiento personal, de mejorar, de construir una venta, de generar venta. Esta es la mejor motivación, el que quiere progresar, crecer. Y después tienes dos que son de un nivel inferior, que son el dinero y el miedo. Me muevo por mis objetivos comerciales, que ahí están y siempre estarán presentes. Y después me muevo por el miedo, el miedo a la no aceptación, el miedo a no vender lo que tengo que vender, el miedo a que me echen. Además del miedo, los vendedores han estado siempre expuestos a la soledad. Háblame un poco de la relación del vendedor y su soledad, que la tiene, ¿verdad? Sí, o sea, el principal miedo de un vendedor es no vender, ¿sí? Porque como tiene la venta, tiene un componente muy relacional, o hasta ahora había tenido un componente muy relacional, porque claro, el producto que llevabas era fantástico, solo falta que tú lo hagas bien, no la cagues, porque el producto es fantástico. Si no vendías, es que le falta algo, ¿no? Este esoterismo del vendedor simpático, carismático. Si no funcionabas, todo el mundo te miraba como es la pieza del eslabón que ha fallado. Y esto generaba mucho miedo y mucha soledad, porque la soledad esta del goleador, el goleador que no mete goles, siempre se siente solo. Te voy a preguntar por el director de ventas versus su colega, el director de marketing. En el mundo del tenis, que yo lo practico todo lo que puedo, el tenista de tierra batida, en este caso el vendedor, es capaz de jugar en pista dura y en pista de hierba mejor que los tenistas de hierba y de pista dura en tierra. Se adaptan mejor, tienen un componente emocional mayor. Bueno, el caso paradigmático es el de Rafa. En el mundo de la empresa y en concreto las ventas versus el marketing pasa algo parecido, es decir, porque la venta, el director de ventas, históricamente era la persona que ascendía menos académico, más, 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 más vendedor, pero menos sofisticado. Y sin embargo, el marketing tenía todo y tiene todos los honores. Eso ha cambiado un poco en esta época en la que, como decías antes, hay mucha más oferta que demanda y realmente la venta, la venta consultiva debe aparecer para quedarse. Si tú estás en marketing y pasas a ventas, coges una atracción del terreno que no te la da nada en el mundo. Dicen que la máquina de felicidad es Coca-Cola, pero la máquina de felicidad es el Excel. Tú eres un Excel y siempre te da la razón. Siempre puedes poner una coma más para que te cuadre y ya está, te tomas tu café con lecho, con tu mantita en tu despacho y a funcionar. Y esto a veces ha sido el departamento de marketing, demasiado abstracto, demasiado en su mundo de ideas. Y poco tocando el terreno. Entonces, si vas a ventas, hostias, te van a dar por todos lados. Con lo cual, aprender vas a aprender. Pero también es verdad que esto es como una vacuna. En un sentido o en otro. Y el de ventas, si va a marketing, también cogerá un poco más de distancia, no será tan táctico. Pero son vacunas que caducan. O sea, no, es que yo he estado en marketing hace 10 años o yo he estado en ventas hace 10 años. Es mucho tiempo. Porque coges los vicios de la nueva posición. Es decir, son vacunas que te valen para un tiempo. ¿Y cómo afectan, cómo se gestionan las redes sociales hoy en día a través, con un buen vendedor? Las redes sociales son importantísimas para captar el pulso. Es decir, las organizaciones que quieren sobrevivir a futuro necesitan individuos que estén conectados. Porque nunca más las organizaciones podrán decidir lo que pasa con el mercado. El mercado va solo. Tiene que ser un montón de gente conectada de la empresa, que conectada con el consumidor, nutre de información a la compañía para que esa compañía esté actualizada y funcione. O sea, ¿qué debe hacer una empresa para contratar bien y retener mejor? Para crear fidelidad con un magnífico consultor comercial. ¿Qué debería hacer? Mira, te digo también un titular que utilizo cuando empiezo todos los procesos de selección. Cuando decimos, oye, vamos a hacer mi empresa. Vamos a hacer un proceso de selección. Recordad que no buscamos a profesionales formados, sino que formamos a profesionales que buscan. Como la gran habilidad hoy es la capacidad de estar conectado para entender qué pasa, y entonces entender necesidades y poder adaptar la propuesta, la venta empieza con un sí. Yo necesito gente que tenga hambre más que experiencia. Si tiene experiencia, perfecto. Pero yo lo que quiero es que sea humilde para preguntar, que dude y que esto le haga ser curioso. Que ser curioso le haga plantearse cuál es el status quo, por qué se hace así las cosas. ¿Se podrían hacer de otra manera? Y que esto le lleve a hacer cosas distintas, a tener creatividad para hacer cosas distintas. Todas las empresas tecnológicas ya miran el currículum de lado. Porque lo que buscan es esta habilidad, la habilidad de buscar la inquietud, el hambre de intentar entender las cosas. Sobre los históricos KPIs o indicadores claves de gestión de una persona de ventas, o de un director para con sus vendedores, número de visitas, número de clientes existentes, ver sus potenciales, media el pareto, kilometrajes entre una y otra, sistemas de pétalos a la hora de hacer esto. ¿Eso sigue teniendo cierta validez? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? ¿El número de clientes que pueda atender debidamente un consultor comercial? Supongo que todo ese tipo de cosas se mide con ratios tradicionales. Sí, y de hecho, en proyectos que estamos haciendo, nosotros en la empresa que hemos creado, en Generaventa, tenemos 80 personas en la calle cada día vendiendo. Y evidentemente utilizamos muchos patrones clásicos, porque tenemos que organizar las rutas, lo que se llama las rutas, las visitas. Pero sí que hacemos algo que no sé si es singular, pero sí que nos aporta muchísimo, que es dejar de pensar que nuestra gente es una cosa estandarizada y sistematizada. En el sentido de, tú tienes que hacer tantas visitas al día y me tienes que reportar estas visitas y tienes que salir a esta venta. Ya llegaremos ahí. Pero lo que hacemos nosotros primero es entender qué queremos hacer. Es decir, ¿yo qué quiero hacer con este cliente? ¿Dónde estoy y dónde quiero llegar? Y esto me dará unas tareas. Cuando cojo todos los clientes, clusterizo. Tengo tantos clientes aquí, tantos aquí, tantos aquí, tantos aquí, que tienen que hacer estas tareas. Vale, pues ahora, cuando lo bajo a una ruta, esto me compone la ruta. Y me dice si uno tiene que hacer 20 visitas, o el otro 15, o el otro 10, o el otro una. Hacemos el proceso al revés, acabamos llegando a los KPIs clásicos de productividad, pero empezando por la premisa del sí y no la del no. En la del no, todo es lo mismo. Me digan lo que me digan, yo voy a esto, visita de 20 minutos y fuera. Cuando vas a la del sí, es otra historia. ¿Por qué me preocupa por el cliente? Y si me preocupo por ti, no puede haber dos visitas iguales. Que sí, porque clusterizas. Pero no es exactamente esto. Hay tres KPIs básicos, no tanto de productividad o de facturación, sino casi de conducta o de actitud frente al negocio. El primero son KPIs de defensa, en qué medida el vendedor es capaz de defender el negocio. Definido en base de clientes o en venta por cliente. Pero miramos este KPI, ¿me defiende el negocio o no? El segundo es más de juego, como el fútbol, de capacidad de juego. Y ahí hablamos de cómo hago madurar a estos clientes. Defiendo, pero después tengo que progresar en el campo. Vale, los clientes que ya llevan cierto tiempo, ¿cómo los hago madurar? Intensificar la venta. Exacto. Hacerla más compleja, ¿no? Venta o venta cruzada. Exacto, exacto. Sí, ¿cómo yo hago madurar esta venta? Ya tengo la... Ya defiendo bien. Los clientes ya están. El siguiente KPI es capaz de hacer crecer esta venta, de hacerla madurar, por ejemplo, con venta cruzada. Y el último KPI es de ataque. Que los KPI es de ataque, por ejemplo, es capacidad de introducción de novedades. Capacidad de ganar cuota al competidor o de robar clientes especiales. Yo creo que esta estructura futbolística de defensa, juego y ataque, creo que son los tres grandes KPI's. Y después cada empresa le pondrá los que quiera poner, pero creo que debe medir las tres cosas. Iván, vamos a poner punto final a esta deliciosa entrevista con una pregunta que tú haces, que tú preguntas y formulas a tus clientes. ¿Qué tenemos que hacer hoy en las empresas para poder vender mañana? Tener clara la premisa de que necesitamos un sí. Y para tener un sí, nosotros tenemos que tener la capacidad y la humildad de cuestionarnos si lo estamos haciendo bien o no. Capacidad autocrítica. Primer pilar, capacidad autocrítica. Dudar de nosotros mismos. No dar las cosas por hecho. Porque esto es lo que nos genera la curiosidad. ¿Lo podemos hacer de otra manera? ¿No lo podemos hacer de otra manera? Esto es imprescindible. Capacidad de dudar. ¿Por qué esto nos hará expertos? Como indagamos en el mercado y sabemos cosas, podemos posicionarnos como expertos. Recordemos que el vendedor informador crece pelo y ya no funciona y que necesitamos la venta consultiva. La venta consultiva, cuando yo le digo, esta es tu necesidad y me dice sí, ahí empiezo yo como experto. Si me ha dicho sí, me posiciono como experto. Porque no soy un papanatas que te ofrece algo que no te interesa. Y a partir de ahí empezamos a crecer. Y último punto, para no extenderme mucho, es la capacidad de implantación, de implementación. Yo mido mucho la madurez de los equipos comerciales hoy por un tema muy concreto. Que es la capacidad que tienen de montar un sistema de prueba-error, que sea rápido, entre estímulo y recompensa que haya poco tiempo. Porque en el mundo actual necesito entender si funciona o no de una forma rápida. O sea, un sistema muy compacto para probar cosas. Y cómo gestionan las mejores prácticas. Bueno, queridos amigas y amigos, ha sido un auténtico placer tener con nosotros hoy a Iván. Iván, mil gracias por dedicarnos este tiempo a nosotros. Muchas gracias. Y te deseo, como siempre, muy buena suerte. Gracias a vosotros por la invitación. A ti. Muchas gracias. 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 Gracias.